¿Qué es el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio? Yo no preciso el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio para saber que lo que estaba mal sigue estando mal. Esta es la realidad. Ahora falta definir quiénes defienden al Vicepresidente y quiénes no. Los que defiendan a Sendik son Sendik. Y esa es la definición que tendrá que tomar el Presidente de la República, la fuerza política y la propia persona del Vicepresidente.